¡Santiollos! Agu Bustamante Esta canción es para ella Que está con él, pero piensa en mí Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que me informo hoy de ti necesitas Espejo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Las ganas con este no se terminaron Las ganas con este aún las tenés Te llevas marcado mi nombre en tu pecho Te llevas lavado en tu corazón ¡Bano Mix! ¡Bano Mix! Las ganas con este se que te molestan No es lo que gusta y aún me extrañas Ya llega la tarde y siempre recuerdas El amor hicimos en ese lugar Y estás mojada por dentro Mojada por dentro Necesitada de este Con ganas de este Y estás mojada viviendo Las ganas con este se que te molestan Y en todo tu cuerpo Y en todo tu cuerpo Te diste cuenta, no soy igual, es diferente Él no te pone la piel bien caliente No sé nada de lo que tanto te gusta Hoy, hoy te arrepientes Te diste cuenta, mi normal, que no le diste Sin decir nada con él, que fuiste Seguí por otro que está viviendo en su casa ¿Por qué me diste? Sin oídos, susurrabas como loca que me amabas Y la cruzarte conmigo terminaste la jugada Y nosotras no sabían, no llegaban ni tibiarte Ni siquiera Sin oídos, susurrabas y jamás no me podrías Calentarte en una alcoba de tal forma que la mía Era solo un sonrío, una bronquita, tu asco no presenta Y nosotras, es tu marido Y queremos ver todas las palmas arriba Salí con mis amigos Salí para olvidarte Si se supone que yo te olvidé Que lo de nosotros ya descansa en paz Dime que hago que mi soledad Siento en cómo estás Se viene el ritmo Y si hay otra boca que te besa Si todavía sigue en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi amor Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma No sentir tu adiós que me desarma Tengo que negociarlo con el karma Me dijo que todo se paga Que todo se paga Yo por el contrario se pido el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Que el dolor me mata Que ese amor con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Que siento que tú te espero no disparas Que todo dice que me disparas Este tiempo A ver si siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Mano Mix ¡Arriba! ¿A quién van a engañar ahora tus casas? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quiero Vasco Mix ¿A quién escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás a finas en tu espalda? Y luego en el silencio Le dirás que quiero Te tendrás su aliento sobre tu cara Perderás tu rumbo en tu mirada Si no olvidarás la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y llore del espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino tú La regalando el olor de tu piel Tus besos, tus sonrillas enteras Y es el alma en un beso En un beso para el alma Y en el alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Con miro y llore del espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino tú La regalando el olor de tu piel Tus besos, tus sonrillas enteras Y es el alma en un beso En un beso para el alma Y en el alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ya me he cansado Y esta canción la hice para ti Me llamas porque te sientes solo Me llamas ahora y has perdido Me dices ahora que me extrañas Y quieres volver a estar conmigo Axel Juárez Me llamas porque ahora estás triste Y crees que puedo perdonarte Me brindaste por esa torta De la que ahora te cansaste No me llames más Yo llego de otro hombre No me llames, no me busques Que ya es tarde No me llames más En tu lugar hay otro Que vive conmigo Que sueña conmigo Dime quién contigo camina Con quién compartes todas tus fantasías Pero dime amor Quién se rompa tu corazón Dímelo por favor La vuelta a 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 la vuelta Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Y con más amor ¿Dónde están los que nunca más se van a enamorar? ¡Manos arriba! ¡Los que van a ser solteros siempre! ¡Los solteros con la mano, vino arriba sin las palmas! Haciendo palma, haciendo calma, un poquito canta y todo y se vio fuerte Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de bien Siento que le llegó la soledad Siento que me abrazó, siento que me abrazó, siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abrazó, siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abrazó, siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que se detrás me abrazó, siento que mis ojos vuelven a llorar Y mi amor, me abrazó, siento que mis ojos vuelven a llorar Que sabe la de salvar Solo no sabe llorar por mí, mi amor Ya que venga con tu amor Quizás un día que la vuelva a buscar Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitas Nadie es mejor que tú sabrás Que di todo lo que tú le das Nada, ¿cómo te vas? Así como sin nada Tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Tiendo entrena nada ¿Dónde quedan las palabras El amor que me juraba Si tú te vas Y tú te vas Oh Con amor Con amor Con amor Con amor Y tú te vas Y tú te vas En mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Tudi Tinceis Chiquita soltera, papá, 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 chiquita soltera Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me dan veces que no estás de paso, amas que faltarán mis brazos Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar Nada vale decir que me amas, si no escucho la voz de tu alma Seguirán, te mereces que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendré que ser por ellos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Y quiero estar sola hasta aquí botarme a nada Todavía que sentí que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas, si me entregas completas tus vidas Si tú me quieres, no tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendré que ser por ellos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Se entorno a mí, giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Por las penas y alegrías de otras gentes como yo El mundo, por eso ahora yo te pido Tu silencio yo me pierdo No soy nada al verte así El mundo, que no ha parado ni un momento Tu noche muere y viene el día Y ese día verás Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás, tú tanto, tanto amor Y solo me quedas ladraros de mí En mí ya no hay nada, apenas las cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás, tú tanto, tanto amor Y solo me quedas ladraros de mí La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita redondito La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita De ti yo he estado enamorado Como lo estabas tú de mí No me contaste tu pasado Tenías miedo de perderme Me mandabas tu cuerpo por las noches Me mandabas tu cuerpo sin amar Por el dinero En el barrio se comentaba Por las calles me señalabas Y yo no pude soportar Mi orgullo le ganó el amor Y te tuve que abandonar Dejando en tu vida una herida Que tú sabías que pasaría No entiendo como pude Llenarte de ilusión Y arrancarte el corazón Para mí No tengo perdón de ti Hoy quiero que regreses Tu pasado marchito Ya eres nueva flor Perdóname Si aquella vez me equivoqué Y regresa Y regresa Siendo Segura vez Herido No es lo que darme cuenta Viento Mientras no No es lo que darme cuenta Sencillas Tal vez algún desprecio Tal vez no se le va de nada El darme cuenta Ahora Si no importas tú No es cierto Que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto Que a mí mismo Se me olvida Que también existo Solo importas tú Como si tengo perdón de ti Solo importas tú No me sirve si no veo Palmas 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 Y lo mapa ¡Esta! Bien 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 Son las cinco De la madrugada Y todavía No puedo dormir Hace calor Hace calor Que cosa Está la almohada No hay otra cosa De pensar en ti Ya van los medios Desde aquella tarde Que no olvides Que no olvides Por el fin Y luego a todos Siento mi enemiga Si se oculto Y te lastimé Y ahora lloro Y ahora lloro Porque te extraño Y ahora lloro Y aún te amo Y ahora lloro Y no me animo Por pedirte que vuelvas conmigo Manu Mix Amor de tres Es una mala relación Ni ella ni yo Esa no te perdonamos Amor de tres No se me para el corazón Vete de aquí Que solo es mi flor Que a tu lado Mi vida Te vi Y nadie lo puede negar Con mis ojos Te vi Salir del hotel Esa tarde Y entonces Correndí Llamadas A horas extrañas Sin explicación Mi amada Estaba tan ciega Siempre te creí ¡Ay! ¡Críganse no! Me vi Llevarla a su casa Abrazarla Y darle mis besos Sentí Mi mundo Que se derrumbaba Mi orgullo De ser yo Así Llenada de vergüenza Llorando de pena Por ti Y a la primera puerta Dijiste Te quiero Y entonces morí Que ganas de escupirte la cara Que ganas de arañarte Con ganas Que ganas Tengo de herirte Sabías que Amaba Que ganas de escupirte la cara Soy yo lo que siente Mi alma Está me amado el veneno Me mataste con la espalda Si me vas Yo quiero saber Si tú me llevas Con mi Cuando me quedas De ti De ti De ti Ahora que vas Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy No me voy Entiendo Agusta Amante Oye, princesa, dame solo unos minutos, veniarte lo que siento Y de decir en mi cuisiñas por tu causa te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca por ti escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando Si no voy a dejar este problema es a mi amor, te tiro, salves mi alma Es una isla voluntad, aunque busco un refugio en la calma Seré la suegra del zapato que tú haces y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y el peligro que te ayude No, mi amor, no voy a perderte, no me importa a quién se oponga Si no me crees, pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que yo te miento, no estás loco, es un poeta enamorado Manu Mix No sé, 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 no sé qué tiene Que me vuelve loca Se que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios Y tienes una doble vida en la vez a escondidas Oh no, no le mientas Decide que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Ella y yo, es que no te perdonamos Amor de tres, no sirve para el corazón Vete de aquí, el sol es mejor que a tu lado Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Te llamé, porque hace un año que no hablamos Para romper, hazle un adiós que nos juramos Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí Porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí Porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más Hey, Ferrucci, ¿compras? ¡Santiollo! Agustamante Agustamante